Vamos a internarnos dentro de las instalaciones del Centro Médico. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos inauguraron una nueva área de rehabilitación en su sede en Condado Concepción. Y para que nos hablen un poquito acerca de ello, quiero contarles que tenemos aquí en nuestro set a Alejandra Contreras. Ella es fisioterapista del Centro Médico y también apicólogular de atleta y promotor deportivo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días a las televidentes. Estamos aquí para ofrecerles nuestra nueva área de rehabilitación que está ubicada en el Centro de Urgencias Diagnóstico de Centro Médico en Condado Concepción, en Carretera de Salvador. Ya la conocí. Está muy linda, de verdad. Muy bien equipada. Sí. Es una nueva área que, gracias a Dios, se pudo inaugurar, acabar ahorita el 23 de marzo, precisamente para toda la demanda de pacientes y personas que estaban interesadas siempre en llegar a rehabilitación al hospital y que por el tráfico y la distancia se estaba volviendo un poco imposible y ahora estamos para servirles en esa nueva localidad. Muy bien. Yo quiero preguntarle, ya entremos de lleno a los servicios que nos da el Centro de Rehabilitación. Apicólog, como atleta, ¿qué beneficios tienes tú y qué beneficios tendrían los que no son atletas en este Centro de Rehabilitación? Bueno, primero que todo, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más. La verdad que el segmento de gente que hace deporte en Carretera de Salvador en esas áreas se ha incrementado muchísimo. Y qué mejor, sobre todo, muchas veces no bajabas hasta el Centro Médico por el tráfico y ahora con esta área se nos facilita el hecho de poder tener un lugar donde puedes hacer un, digamos, un masaje de descarga. En mi caso, que sos deportista, después de una carga de trabajo o de un entreno fuerte, pues llegar por darle para botar ácido láctico y botar ese dolorcito de piernas que sentís de repente cuando has hecho mucho deporte y entonces sentís rico porque hay ciertas máquinas y ciertos trabajos que haces darle con uno y salís nítido. Y en el caso de mucha gente que hoy, por ejemplo, el segmento running ha crecido mucho, pero de repente alguien te pregunta, mira, Piccolo, fíjate que me doblé el pie en la mañana corriendo, ¿qué puedo hacer? ¿a dónde voy? Y le decías, mira, baja al Centro Médico. Ahora, ala, pero hasta allá, te queda ahí nomás. Y pues toda esa área y todo ese segmento de gente que hace mucho deporte, cicle, corre, en fin, un montón de cosas que por hoy pasan temprano en nuestra guate, pueden llegar ahí tranquilamente y poder hacer esa recuperación o esa fisioterapia o tratarse cualquier tipo de lesión ahí con la ale. Y que gracias a Dios las personas están más interesadas en hacer deporte, se está volviendo como una moda y una moda muy beneficiosa para la sociedad. Pero también acaba de tocar un punto muy importante, la distancia que va ligada al tiempo. Siempre hacemos ese tiempecito para hacer deporte, pero si nos lesionamos, ahí sí es más difícil que bajemos hasta el Centro Médico. Pero en el área de Condado Concepción se está haciendo una de esas actividades, más bien actividades, esfuerzos por acercarse hacia las personas. Entonces quiero que nos cuentes un poco acerca de esta descentralización. Claro que sí, es un área ahí ya muy integral del Hospital Centro Médico. Contamos con, como les decía, el Centro de Urgencias, de diagnóstico, de laboratorio. Y ahora pues estamos ofreciendo también el Centro de Rehabilitación y Terapia Física. Está abierto a todo el público en general. Estamos en nuestro departamento, está abierto de 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 8 a 12. Contamos con los mismos servicios que ofrecemos en rehabilitación del Hospital Centro Médico. Aquí también con última tecnología. A su disposición para rehabilitación, no solo atletas y deportivas, sino también para rehabilitación de terapia física o cualquier tipo de lesión desde un evento cerebrovascular hasta un esguince de tubi. Y también tienen el programa de adulto mayor. También tenemos el programa de adulto mayor, el programa de terapia ocupacional. Contamos con las evaluaciones de la doctora Fisiatra también. Ella está martes y jueves de 7 a 12. Es lo mismo que les ofrecemos en el hospital, se los estamos ofreciendo ahí arriba. Más cerca. Hablaste de tecnología. Sí. ¿Qué tipo de tecnología tienen allá? ¿Qué tipo de máquinas para...? Tal vez sí. Como tenían el centro de urgencias, me imagino, una emergencia o algo, sabemos que podemos entrar con toda confianza. Bueno, yo tal vez lo enfoco un poquito en la parte de la maquinaria que se tiene en esa área. Específicamente tenés primero dos bicicletas estacionarias para hacer, sobre todo las que están sentadas, porque si hay cualquier lesión de espalda, la gente pueda trabajar tranquilamente. Hay una caminadora también. Existe lo que le llamas un pulpito, que es una máquina donde puedes trabajar varios ejercicios, desde sentadillas, hombro, brazo, para que le pueda trabajar las diferentes partes del cuerpo. Tienes igual las escaleras, las barras, pelotas, ligas, todo el equipamiento para poder hacer la fisioterapia, además de lo que conlleva urgencias, laboratorio y todo. Pero como bien decías, no solo al deportista, sino cualquier persona, adulto, que tenga lesión de espalda, de hombro, cualquier cosa se puede tratar perfectamente. O después de una cirugía. Tenemos equipo de electroterapia, ultrasonido, láser. Tenemos, como dijo Piccolo, el equipo para fortalecimiento de músculos, estiramientos, flexibilidad, cardiovascular, y para una rehabilitación más enfocada a un paciente. Es como entrar a un gimnasio muy bien equipado. De hecho, tienen máquinas muy interesantes. Por ejemplo, la caminadora es una de las pocas en Guatemala que se puede inclinar hacia abajo para los problemas de cadera. Entonces, vale la pena ir a conocer porque uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo. Y uno de los peores, de las peores cosas que se pueden hacer es me lastimó el tobillo, hielito, una bendita, y ahí se me va a quitar. Sí. Claro. No, no funciona. Esas son lesiones a largo plazo. Sí. Sobre todo con los tacones y las cosas que se están hoy por hoy. Seguimos, puedes andar o andar. Ay, por eso me da la gloria. La doloría, claro. Exacto. Nosotros vamos a seguir platicando con ustedes al regresar del corte hablando de esta nueva área de rehabilitación. Les recuerdo que se puede comunicar con nosotros al 2222-8800 extensión 100. Allí está el número de teléfono y al regresar vamos a hablar un poquito más acerca del origen, de la aparatología que tienen y también de los servicios que se ofrecen. Así que ya volvemos. Los rabanes y cáncer. You know. Bra, bra, bra. Más velo suave, pegadito, pegadito, mami, estás bien rica, cosas. Estamos presentando Matutino Express. El doctor Mario Serrano nos hablará de los beneficios que el Hospital Centro Médico le ofrece a los especialistas. Somos el único grupo de anestesiólogos en Guatemala que contamos con una oficina ubicada en el edificio Centro Médico 2 con el objeto de hacer evaluaciones preoperatorias para nuestros pacientes que son referidos por los cirujanos. Esto nos ha servido para dar información detallada y personalizada a los pacientes y a sus familiares resolviéndoles las dudas pertinentes. Nuestro trabajo en quirófanos es extremadamente seguro. Todos nuestros equipos tales como máquinas de anestesia, monitores de signos vitales, videolaryngoscopios, calentadores, cumplen con todos los requisitos propuestos por la Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Guatemalteca de Anestesia. Todos nuestros pacientes, después de ser intervenidos, pasan a la sala de recuperación. En el hospital contamos con esta amplia sala de recuperación en donde podemos atender a seis pacientes simultáneos, cada quien monitorizado individualmente y al cuidado de una sola enfermera. El doctor Omar Buccaro nos comenta ahora el apoyo que Centro Médico ofrece en el área de cirugía. El ambiente es propicio para practicar cirugías, son unas salas de un tamaño grande que permiten realizar desde esta operación que ustedes observan hasta cirugías de corazón abierto que demanda máquina y bomba extracorpórea como cirugías grandes de trasplante de riñón que también se utilizan en estas salas. Centro Médico, pasión por la vida.